Edwin List, secretario DAFE de Popayán, entregó un balance de la gestión y desarrollo de la política pública campesina, igualmente de todo el trabajo que se ha hecho en beneficio de la comunidad rural del municipio. También se refirió e invita a la ciudadanía a ser partícipe de la siembra del árbol 350 mil, que próximamente se realizará por parte del alcalde Juan Carlos López Castrillón. Continuamos aquí en la Vía Noticias, un noticiero regional, dialogamos con el secretario DAFE, Edwin Lix, varios temas que tienen que ver con la zona rural del municipio de Popayán, el banco de maquinaria, igualmente la política campesina, el árbol 3 mil 350 mil, bueno tantos temas para tocar que nos lo va a comentar en detalles aquí en la Vía Noticias, bienvenido secretario DAFE. Bueno muchísimas gracias a todos ustedes, efectivamente como lo acabas de mencionar, un cierre de gobierno y un balance muy positivo, todo en pro de la misionalidad de la Secretaría del DAFE trabajando por los temas del sector rural de la ciudad de Popayán. Y en ese sentido queremos entregar un balance positivo en relación a la entrega del banco de maquinaria, que es un proyecto de acuerdo aprobado por el Honorable Consejo Municipal. Estamos próximos a entregar el centro de beneficio de café más grande que va a tener el municipio de Popayán, ubicado en el noroccidente, las veredas del noroccidente de la ciudad, en San Rafael. Este centro de acopio que beneficia a todos los productores de café del noroccidente de Popayán, va a tener la capacidad de procesar este importante grano que nos arrojan estos cultivos en el noroccidente, beneficiando a más de 400 familias caficultoras de todo el municipio de la ciudad de Popayán. Adicional a esto también, algo muy importante para el sector rural es la socialización de la política pública campesina que se la estamos presentando en los próximos días al Honorable Consejo Municipal, donde vendremos con todas las unidades productivas, con todos los campesinos del sector rural del municipio, para defender a capa y espada esta política pública que va a beneficiar a toda la comunidad campesina del sector rural del municipio de Popayán. Y el último tema que vamos a tocar es algo muy importante que tiene que ver con los temas ambientales del municipio de Popayán, que es la siembra del árbol 350 mil, arrojando un mensaje muy importante a toda la nación, a todo el mundo entero, que por cada habitante de Popayán, la administración municipal, creo en Popayán, ha sembrado un árbol. Esto es lo más importante que hemos venido realizando desde la Secretaría del DAFE, teniendo en cuenta que todo no es cemento, que todo no es construcción, que lo más importante es la vida y con este programa, mi árbol y yo, estamos lanzando ese mensaje, estamos sembrando oxígeno para las próximas generaciones futuras del municipio de Popayán. ¿Cómo han recibido todas estas políticas la zona rural, precisamente, del municipio? Bueno, cabe la pena mencionar que esta es una política que se ha construido desde los territorios. Hemos tenido más de 30 talleres con la participación activa de más de mil productores del sector rural de la ciudad de Popayán, en las diferentes líneas estratégicas que maneja el municipio, en todo lo que tiene que ver con café, ganadería, caña, el sector apícola, especies menores, hortalizas. Así que es una política pública que la hemos construido desde el territorio y no desde el escritorio. De esta manera, en los próximos días, pienso yo el día jueves o viernes, estaríamos haciendo la socialización de esta importante política pública ante el Consejo Municipal, que va a garantizar los recursos que necesitan nuestros campesinos para poder fortalecer sus unidades productivas. Aprovechemos, Jesús, para enviarle un saludo, precisamente, a toda esta comunidad del sector rural de Popayán, que están muy atentos y que agradecen ese trabajo que, como secretario DAFE, ha realizado. Bueno, particularmente, me identifico mucho con el sector rural de la ciudad de Popayán, también me dedico al sector agropecuario, ya en mi vida personal, y de esta manera hemos trabajado decididamente en esta administración con una inversión que supera los 3 mil millones de pesos para todo el sector rural de la ciudad de Popayán, inversión que se ha visto evidenciada en las diferentes líneas productivas, como lo mencionaba anteriormente, y decirles que nos queda esta política pública, que la vamos a socializar en el Consejo Municipal, que es la hoja de ruta a 20 años para todas las necesidades que tiene el sector rural del municipio de Popayán.